castillón confidencial de albert castellón estamos bienvenidos gracias por estar ahí un día más gracias por querer información clara y veraz gracias por ser miembros de esta comunidad estamos creando una comunidad cada vez más numerosa poquito a poco espero en breve alcanzar los primeros 100 miembros del programa que nos ayudarán a mantenernos es muy fácil en la primera página de youtube vaya donde pone unirme y se une hay tres opciones escoja supervivencia fidelidad o libertad la que quiera gracias amigos de ivox spotify spricker amazon también en ivox pueden sumarse como fans miren vamos descubriendo cosas cada vez más y lo que es curioso en dos años y medio yo les digo que nos hemos quedado cortos que hemos pensado que esto iba a acabar antes que algo lo detendría que si europa que si la moción de censura que aún está ahí de y es verdad tudanka paje lamban en contra pero suficiente para una moción pues no está claro todos pensamos que algo ocurriría pero la dictadura avanza y a pasos agigantados y hoy sabemos cómo lo hace hoy hemos descubierto uno de los grandes secretos de pedro sánchez que le mantiene en el poder lo vamos a contar por primera vez nunca se ha publicado a más nadie ha hablado de él y les aseguro que las fuentes que me llegan son de primera importancia y de toda solvencia cada vez que sánchez las encuestas le van en contra y sin embargo convoca elecciones y sigue gobernando es por algo es por algo es es por algo o por alguien lo ha vuelto a hacer cada dos por tres lo hace pierde elecciones pero gana y atención porque se están preparando dicen para otoño por lo de el el problema con puxdemón y esquerra nuevas elecciones anticipadas y no le quepa duda que si las convoca sánchez es porque cree que va a ganar que va a sumar hoy sabemos por qué se lo contamos miren en el en el espacio del palacio de la moncloa y muchos edificios uno de ellos es un edificio inmenso que está muy cerca del edificio de la presidencia del gobierno prácticamente detrás de él según ha podido saber este programa ahí trabajan cada día 200 personas en que en averiguar cuál es su intención de voto 200 personas cogiendo el teléfono al unísono cada día llamando a gente como usted quizá ha recibido la llamada para hacerle muchas preguntas no dicen que llaman desde el edificio de la moncloa desde el complejo no tampoco dicen que llaman desde ferraz porque no es cierto esto no lo capitanea ferraz sino moncloa como las listas del peso de verdad que no las hace el partido sino sánchez en moncloa es lo mismo hablamos de que sánchez no se fía ni un pelo de tezanos de los 16 millones que les da al cis de dinero público son para sabe inflar engañar pero sabe que las encuestas del cis son falsas y tezanos aprendió a hacer esto de iván redondo cuando iván redondo amigo mío en su época hablaba siempre de hacer encuestas cada semana lo inculcó algunos partidos por ejemplo a ciudadanos el partido de albert rivera hacía una encuesta cada semana encuesta que nunca se hacía pública y era para que el propio partido y sus líderes supieran cómo va la cosa que hay que hacer donde nos equivocamos por donde hay que tirar de iván redondo lo aprendió y sánchez lo puso en marcha será por asesores verdad si tiene 1600 puede derivar 200 a esta tarea es más les digo algo más hay hay expertos porque hablamos de profesionales no de gente con el carne en la boca no no expertos en hacer estas cosas que trabajaron con ciudadanos y ahora están a las órdenes de sánchez ellos son profesionales y lo hacen bien llaman por teléfono y están un buen rato cuando alguien tiene tiempo y contesta si preguntas por ejemplo que hacen si hoy hubiera elecciones a quien votaría que se le conceda la amnistía a los del procés condiciona su voto o no le importa cree que box puede gobernar con el pp que le parece valore la imagen internacional de sánchez que añadiría que quitaría estas preguntas y muchas más confeccionan un estudio una encuesta real no pagar hay muchas encuestas que se pagan a empresas y señores el que paga casi siempre dirige coordina verdad deriva el resultado quien supervisa es esta macro encuesta en la que se ha convertido moncloa hasta ahora lo ha hecho óscar lópez como director del gabinete de la presidencia de hecho le salió también en las últimas elecciones que por eso le han nombrado ministro de las cosas automatizadas como digo yo de internet no él dijo ganaremos presidente usted perderá pero con el frankenstein ganamos y ganó por ocho escaños como digo la idea es de iván redondo no se fía de lo que le cuentan los medios ni lo que le cuenta micha vilán y sigma 2 no él va por libre y saben lo más curioso que sólo él lo hace es decir que el partido popular está por uvas el pp no hace este tipo de encuestas ni sabe lo que piensan tus votantes el pp espera que le llegue su turno como le ha pasado siempre no ya llegará si esto es cuatro años ocho años uno cuatro ocho años otro confía en la alternancia del poder el señores doscientos son un ejército sólo están trabajando para que el presidente se mantenga en el poder y sólo unos pocos saben de su existencia entre otras cosas porque no dicen insisto que llaman desde moncloa ni desde la presidencia del gobierno en un edificio contiguo cual éticamente deja mucho que desear ahora entiendo porque en las últimas generales zapatero rodríguez zapatero se va a ver a a farreras a la sexta está jugando en casa y pasa esto al final de la entrevista el presidente josé ruido zapatero gracias por estar aquí en el rojo vivo suerte en la campaña es mucho mejor ganar por sorpresa y ganaron no las elecciones ganaron mantenerse en la presidencia señores no es todo chulería también hay una buena preparación y algún punto de inteligencia que mantiene al dictador en el poder es quizá lo más peligroso de todo y hay otros que no lo ven venir bienvenidos tenemos más información confidencial en un minuto castillón confidencial de albert castillón radio teléfono taxi es la forma más fácil de moverse en taxi conociendo exactamente el precio que te va a costar tu trayecto y ahora con precio máximo garantizado más de 4.000 profesionales dando servicio las 24 horas del día y todos los días del año llámanos al 91 5 47 82 00 o descárgate pide taxi radio teléfono taxi tu taxi profesional sostenible y seguro empezamos el repaso a muchas cuestiones de la actualidad confidencial y hay una de ellas de la que no se habla no se publica prácticamente nada sólo de objective distrito tv han publicado algo estamos hablando de un presunto fraude monumental en el que habría tenido que participar maría jesús montero presuntamente la ministra de hacienda atención hablamos de la concesión provincial a personas muy concretas cercanas al partido de la posibilidad de administrar loterías y apuestas del estado no todo el mundo puede abrir una administración de lotería en españa ocurre como con los estancos es una concesión administrativa bien imagínense usted es una hipótesis lo que les cuento es novela seguro que no es verdad pero déjenme que se lo cuente imagínense usted que un partido tiene mucho dinero negro de comisiones de mordidas de obra pública de lo que sea imagínense usted que ha de blanquear ese dinero es una hipótesis imagínense que pone en la administración de apuestas y juegos de azar a las personas idóneas para conseguir décimos premiados y a través de ellos blanquear dinero negro y que sea blanco y que ya sea de circulación normal sería una fórmula casi perfecta de crimen organizado para conseguir eso rendimiento sena que empezaron en ver como digo esto es mentira es una novela me lo acabo de inventar y seguro que no va a suceder nada pero antifraude y anticorrupción están investigando una trama de loterías y apuestas para empezar porque se han otorgado a dedo y sin mantener ninguna de las condiciones cada provincia tiene unas condiciones para otorgar una administración de lotería y esto es un caos es un circo en el que se dan al amigo al familiar al colega y no al que cumple las condiciones quien ha levantado esta información es nuestro perito persona de absoluta confianza gabriel araujo bienvenido cómo estás hola qué tal al ver un placer gracias esto que he apuntado es muy grave dime lo que está demostrado hasta el día de hoy bueno está planteada la querella por parte de manos limpias en una investigación en la que he tenido el honor de participar desde hace bastante tiempo nosotros investigadores tenemos que tener paciencia para reunir todas esas pruebas y bueno llevamos más de un año con este con esta cuestión no y es que al ver la querella versa precisamente sobre este escándalo de amaño de los concursos públicos para que personas concretas obtengan licencias de delegados de loterías del estado delegados provinciales y esto salpica directamente a maría jesús montero y estas son las algunas publicaciones que hemos podido ver en algunos medios pero no se ha explicado como vamos a explicar aquí en tu programa comprueba y estas capturas de pantalla explicando cómo es que se perpetra este amaño no es decir yo quiero abrir una administración de lotería yo no puedo hacerlo sin permiso del estado y eso me lo da el delegado de zona el delegado provincial de loterías y apuestas del estado persona que según me dices es colocada con mucho cuidado para que esté a las órdenes de cómo podemos demostrar que eso es así bueno precisamente analizando esas licitaciones que dependen directamente del presidente de la sociedad estatal de loterías apuestas al estado que es el señor jesús huerta que además mano derecha de la ministra montero de la junta andalucía es decir que son dos personas que se conocen muchísimo del ámbito partidista y que han estado también juntos de bueno en la junta andalucía no a ver esto precisamente este señor jesús huerta formó parte del siglo confianza de maría jesús montero bueno a ver la sociedad estatal la celae vamos a decir es adscrita al ministerio de haciendo no y tiene por objeto eso la gestión la explotación la comercialización de las actividades del juego este organismo cuenta con 52 delegados provinciales que son figuras claves dentro de loterías del estado porque quien resulte ganador realmente la adjudicación del contrato de servicio de gestión conforme normativa vigente con respecto al tema de loterías del estado pues es bueno percibe 25 millones de euros al año para la gestión o sea es un dineral para una delegación provincial que normalmente es una sola persona y fíjate a ver a ver 25 millones entre las 52 delegaciones o cada una no 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 cada una cada una estamos hablando de dinero público sí sí estamos hablando de dinero público estamos hablando de un fraude esa adjudicación de 360 millones de euros al año es un caso muy grave este es un caso para qué porque hay porque hay que darle a las delegaciones 25 millones al año que son 2 millones al mes para hacerse gran pregunta porque es para gestionar básicamente todas las loterías las administraciones provinciales gestionar los billetes premiados en fin esto es lo que habría que realmente resultado de la de la querella que ha presentado manos limpias hace un par de semanas pues que se pueda profundizar a la investigación pero fíjate por ejemplo mira te voy a dar caso muy concreto en cuenca por ejemplo no en cuenca se presentó la delegada de acción de de compra pues no no cumple los requisitos mínimos exigidos la licitación porque dice que necesitan 100 metros cuadrados útiles con la licitación yo te estoy ya pasando la 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 estamos viendo amigos de youtube están viéndolo en pantalla sí en efecto y luego cuando vamos a ver esa superficie que ha ganado esa licitación vemos que tiene 60 metros cuadrados construidos a 52 metros útiles menos de menos de la mitad bueno la mitad poco más de la mitad es un claro incumplimiento de la licitación y sin embargo se le da a esta persona y siempre se le dan a los mismos son los hijos o los mismos o es el mismo delegado o sus familiares no así que bueno la 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 foto también que estamos viendo vemos que la delegación es realmente un cuchitrelo porque realmente no es es no cumple la normativa con qué objetivo el delegado da a gente cercana a la concesión de las administraciones de lotería que esa es la pregunta del millón gabriel esta es la gran pregunta y esto no lo sabemos esperemos que a través de la investigación judicial se pueda averiguar por las que se le está dando podemos hay algunos buenos indicios con respecto a lo que se ha publicado hace algunas semanas de la cantidad de dinero negro que se lava a través de loterías del estado no esto es una publicación que se ha hecho hace una semana probablemente ese sería el gran caramelo no los billetes premiados qué pasa los billetes premiados el delegado provincial lo gestiona quiere decir que ahí pudiera estar esa animosidad de obtener esos billetes premiados sabes que muchas veces se negocia con el premiado y se le da más dinero con tal de 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 vender se venden los billetes premiados no mira en sevilla por ejemplo al ver esto es muy grave porque es precisamente la ciudad de maría jesús montero y de jesús huerta no del director el presidente del hotel el estado pues aquí se exige ciento setenta metros cuadrados útiles y bueno cuando vemos ahí en el catastro y la foto no cumple ni siquiera el criterio corporativo de exhibir en su cartel porque es apenas un un almacén no realmente ni siquiera cumple con eso bueno la foto es tremenda el almacén que ha ganado esta licitación no tampoco se ha publicado ninguno de los criterios de valoración de adjudicación de expediente que tiene que entiendo hay muchas irregularidades y cuando uno va a ver por qué se acaba encontrando familiares amigos directamente relacionados con el delegado de zona que imagínate que la esto es presunción aquí empezamos a especular pero es que hay que entender por qué en imagínate que sí que se consigue un billete premiado ese billete premiado hemos visto a grandes empresarios gente muy ligada a la corrupción que blanqueaban dinero negro a través de ese billete como si el billete te ha tocado un millón de euros das un millón cien a quien tiene el billete en efectivo y el a cambio te da el billete y acabas de blanquear un millón de euros podríamos estar ante eso y si es así qué necesidad podría tener el partido socialista obrero español de dónde saca dinero negro si es que ocurre así con toda la presunción lo decimos como para necesitar un sistema de blanqueo parecido a este bueno hay hay un alcalde que tú sabes que le ha atacado como cinco veces la lotería eso no hay nadie que se lo crea no que tenga tanta suerte hay muchos suertudos de esos dentro de la política y claramente estamos ante casos así como tú comentas el tema del dinero y la financiación de los partidos políticos al ver ahora más que nunca está sobre el tapete y vemos que realmente es un problema gravísimo de de falta de transparencia es muchísimo dinero los que perciben los los partidos políticos la ley les limita mucho su uso y ellos quieren utilizarlo para otras cosas no por ejemplo las subvenciones del grupo parlamentarios tienen carácter finalista solamente se pueden gastar solamente para el funcionamiento del grupo parlamentario que es básicamente una oficina y es un dineral un dineral es imposible gastarse en una oficina todo ese dinero entonces ellos lo que tienen que idear son esta forma de poder gastar parte de ese dinero y poder acreditarlo ante los parlamentos lo hacen de manera bastante deficiente y bueno y lo pudiera ser una de las formas esta no las loterías premiadas en fin las facturas falsas en fin cualquiera sabe realmente que lo que se cuece pero es sorprendente lo que cuentas pero ya es bastante grave me parece a mí que se repartan entre amigos la concesión de administraciones de lotería que es esto como nadie para este chanchullo esto si es fácil demostrarlo no sí porque además en la que ya está puesto está demostrado claramente que no cumplen los criterios de adjudicación claro es posible que la administración le adjudique a alguien específicamente a dedo porque eso es es cohecho de adjudicación directa por eso estamos hablando que son delitos importantes incluso hay falsedad porque están falseando todo el expediente usurpación de funciones y competencias sobre acreditación de calidad están diciendo que una un adjudicatario tiene una calidad que realmente no 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 la no la posee no y sobre todo porque los criterios por ejemplo de la norma ISO une son muy específicos que tienen que cumplir y aquí no cumple nadie entonces la pregunta es por qué cuando los ganos no cumplimos con determinadas cosas pues nos marcan nos multan nos persiguen nos sancionan y de repente cuando hay determinados acólitos de ellos pues se le adjudican directamente estas licitaciones que como digo conlleva un dinero muy jugoso y además la posibilidad como digo de acceder a los billetes premiados increíble la información que nos trae es gabriel un escándalo en toda regla del que nadie habla vamos a mantener la presión y hablaremos con manos limpias para que nos den más datos y continúa en esa investigación porque algo huele mal gabriel araujo abrazo inmenso cuídate un placer como siempre un fuerte abrazo para todos gracias historia historia la de araujo y la lotería bueno seguiremos informando porque parece que es el principio de algo pero ya veremos ya veremos que en este país a veces nunca pasa nada aunque sea muy grave miren la pasada semana teresa gómez de objective nos hablaba de que un testigo principal de toda la trama de mascarillas de begoña gómez de global ya víctor de aldama recibía los disparos tres finalmente disparos en la ventana de su audi de su coche aparcado en paseo de la castellana lo contaba así pues en las imágenes se ve perfectamente como la ventanilla del conductor hay dos dos tiros no dos tiros que parece ser que son de un arma y esto es ahora mismo lo que lo que están investigando la fuerza y cuerpo de seguridad del estado el coche estaba en la calle por lo tanto es posible que haya cámaras de seguridad y que se pueda ver el tiempo finalmente fueron tres los disparos no hay imágenes no ha presentado denuncia ahí cada uno sabrá por qué hay quien dice que tiene miedo a la represalia porque de hecho que te peguen fueron tres disparos del calibre 22 de alguien que haga eso suena amenaza en toda regla víctor de aldama lo hemos dicho muchas veces es el hombre que guarda todos los secretos es quien sabe lo que llevaban las maletas de del sí que hacía begoña en san petesburgo con javier hidalgo él estaba ahí bien la noticia es que ayer le detuvieron le detuvieron por participar presuntamente en un fraude del iva de más de 180 millones de euros le detuvieron junto a su socio claudio rivas en la trama y 14 implicados detenidos en madrid sevilla y cáceres y hablamos de que habrían sociedades para la venta de hidrocarburos de combustible y las cerraban a los pocos meses antes de que hubiese que pagar el iva y luego habrían otra sociedad y así alternativamente la justicia tendrá que demostrar culpabilidad a ver cómo te suena lo que estamos contando a nacho fuster fabra nuestro abogado penalista el mejor experto que hay bienvenido a nacho cómo estás que tal alberto un gusto como siempre estar con vosotros bueno pues esto es digno de una novela yo creo que una novela negra una novela policíaca yo creo que cada tachristi o o hiscock habrían hecho maravillas con un relato como el que tenemos lo primero que comenta es cierto estamos hablando de las peores capítulos y episodios de los ajustes de cuentas que aparezcan tiros en una ventanilla que se le persiga alguien y luego que tenga estas detenciones que bueno veremos en qué es lo que acaba siempre abogo y nunca mejor dicho en que todo el mundo es inocente hasta que se muestre lo contrario entonces veamos en qué punto se encuentra la investigación que es lo que se le acusa y si es culpable saldrá adelante y si no es culpable pues esperamos que eso se lo ha contado antes a mí me llega la y eso es información que nos llega al programa de que víctor de aldama es un empresario que quiere desaparecer de los papeles de los periódicos y seguir haciendo su vida y que quiere llegar a un acuerdo quiere evitar posibles condenas y llegar a un acuerdo con fiscalía igual que me llega esto me llega que fiscalía no quiere llegar a un acuerdo porque necesita un cabeza de turco y hombre que mejor que en lugar de begoña coldo ábalos que sea un víctor de aldama el que cargue con todo y en ese punto estamos lo digo porque a veces las detenciones como está por un supuesto fraude del iva pueden ser un aviso a navegantes no un susto una chocando para entendernos me sigues no bueno son cortinas de humo cuanto mayor sean tus problemas crea un fuego mucho más grande para que la gente en vez de mirar los problemas reales mire hacia otro lado a ver esto es típico no no estamos descubriendo ahora mismo nada extraordinario y bueno era lo que nos faltaba después de todo lo que hemos tenido los problemas que han existido hemos tenido incluso hasta conflictos internacionales y ahora que está todo muy calmado pues bueno salta esta noticia víctor de aldama que además algo importante no es un personaje desconocido ya se le había utilizado ya había salido su nombre incluso de sus familiares había salido previamente tras claro aquí lo que nos encontramos es víctima verdugo cabeza de turco que es bueno vamos a seguir la información déjame que se incorpore una diputada de box que nos gusta mucho que esté por aquí carina mejías bienvenida qué tal alber buenas tardes cómo está el congreso pues con una actividad insten intensa mucha hostilidad y mucha polarización pero un trabajo intenso la verdad es que después de un año de que prácticamente de no hacer nada porque se han dedicado prácticamente a tramitar la ley de amnistía que ha sido la única preocupación del gobierno y en las sucesivas sesiones a los chantajes varios de sus socios de coalición pues ahora parece ser que este año lo que les interesa es demostrar que el gobierno trabaja y entonces están impulsando todo tipo de leyes a una velocidad increíble no porque y son leyes realmente complejas que necesitan estudio un estudio detenido y un análisis profundo para que no pasen cosas pues como la que ha pasado hoy no y bueno yo creo que la actividad parlamentaria es intensa pero que necesita también de su tiempo de estudio y reflexión oye cuando cuelan por la puerta de atrás cosas tan graves como la excarcelación de 44 hectáreas como os quedáis porque claro de pronto dice en una pequeña parte de la norma al final del texto dice por cierto los beneficios el tiempo de condena de los hectáreas en francia si va a contar ahora como tiempo de condena en españa con lo cual 44 hectáreas a la calle eso están tan graves que fíjate que el de lo que se habla es de que se ha suprimido una disposición adicional que contemplaba que el tiempo de cumplimiento en cárceles extranjeras no computaba como cumplimiento en españa es decir se ha suprimido es decir han desaparecido eso de una de un determinado cuerpo legal eso lo que significa es que al no estar por mucho que tú te lo leas si no está pues evidentemente no puedes analizarlo no y aparte yo creo que es que la técnica legislativa se ha estropeado tanto se ha prostituido tanto por así decir y perdonarme el término que en este momento por ejemplo estamos discutiendo una ley importantísima que es la ley de eficiencia del servicio público de justicia que es una ley que va a cambiar el funcionamiento y la estructura de la justicia en españa es una ley que se está viendo a marchas forzadas a través de paquetes de enmiendas que se acuerdan entre los grupos y los socios del gobierno de sánchez y que a través de disposiciones adicionales o de disposiciones transitorias se introducen cosas como modificaciones en el ámbito de trabajo de procuradores y abogados no es claro o te lo lees todo al hasta la última coma o en cualquier momento en una disposición adicional y transitoria que han pactado ellos entre ellos te la cuelan sabe entonces hay que estar con mil ojos y muchas veces esas leyes tan complejas esas leyes que además van a impactar de manera tan importante en la en la tramitación de los asuntos jurídicos de las personas pues yo creo que deberían ser leyes mucho más claras mucho menos farragosas y con una técnica legislativa mucho mejor mucho más pulida y mucho más transparente ya pero el el pp a por uvas en esto no sólo box creo advirtió la maniobra si en ese caso si en este caso si la dos de la comisión de justicia pues advertimos que esto podría suceder de hecho en cuestiones penitenciarias el grupo parlamentario de box está muy atento porque sabemos que a través de los pactos encapuchados con bildu y de las los pactos de amnistía con con juns par cataluña pues siempre intentan colar alguna alguna medida que les favorezca no entonces hay que estar en cuestiones penitenciarias de cuestiones judiciales muy al tanto de lo que sé de lo que se hace llévate a nacho al congreso porque necesitáis ahí todos los abogados que podáis bueno con nacho yo creo que también colaboramos de vez en cuando sí sí no me extraña qué horror trabajar con un pequeño dictador que te va colando las las trampas al final de la ley que has de estar con 20 ojos para que no bueno y hablando de eso saben que ayer finalmente la audiencia provincial de madrid determinó que sigue imputada begoña gómez ya lo avanzamos aquí que era lo previsible pero que el juez peinado se olvide de una pequeña parte y ahí yo he pedido a las partes que me lo expliquen lo que dice la audiencia es que sigue todo adelante el software los los las intervenciones las reuniones con barrabés todo eso pero que globalía y su rescate por parte del gobierno no lo investigue el juez peinado yo pregunto porque a ver si me lo explicas nacho me dicen a mí me dice una de las partes que es un gesto para no quedar del todo mal con sánchez porque han recusado a peinado tres veces y que la investigación de esta parte de globalia continúa por otro lado y que en breve habrá más cosas que van a aparecer más datos importantes y se reabrirá a veces hacen eso los jueces o las audiencias provinciales una de calle una de arena quieren quedar bien con todo el mundo a ver al ver ya tengo que cualquier cosa es imaginable pero lo que sí sí es seguro te puedo decir es que al final el trabajo de la audiencia provincial muchas veces cuando se encuentra con un asunto tan complejo que tiene tantas derivas y tantos personajes es lo que se llama la delimitación del objeto de la investigación lo que hace la audiencia provincial es decir bueno qué es lo que se está investigando quién le está investigando cómo ha empezado el el curso del asunto y qué es lo que tiene competencia en este caso el juez peinado para poder para poder vislumbrar cuál es la verdad material en la instrucción que es lo que se va a averiguar quién y qué es lo que se ha hecho lo único que ha hecho la audiencia presencial es y ordenar ordenar un poco el procedimiento y teniendo ese orden pues bueno ha dado las guías por donde puede seguir investigando el juez peinado a partir de ahí las diligencias que se pidan la prueba que se practique y decidirá juez si lo eleva o no lo lleva es un orden normal y habitual también te diré que dentro de los jugados y tribunales cuando hay un procedimiento penal si hay mucha complicación para delimitar cuál es el objeto del procedimiento de la causa la audiencia presencial pone orden y esto es lo que ha hecho no la sensación desde fuera karina es que sólo hubiese faltado que archivarán la causa porque entonces ya esto es venezuela no tenemos esa sensación el archivo de la causa era un poco difícil porque los indicios indicios racionales de delito existen no y entonces lo que sí que era lo que sí que es cierto es que es lógico que pretendan acotar los hechos a investigar y que en este caso lo que han hecho es acotar los hechos a investigar en aquellos que conciernen única y exclusivamente a begoña gómez como titular de una cátedra de la que no que se le asignó a dedo a la que no tenía derecho en este caso pues sí que vulnera los derechos de acceso a esa misma cátedra por parte de otros y por lo tanto se da evidentemente una una infracción en ese caso también el apropiarse de un software que había elaborado la propia universidad porque sí que estamos en caso de una supuesta propia apropiación indebida y todo lo que pueda deducirse de la gestión de la señora begoña gómez en la en la universidad entonces yo creo que ha hecho bien la audiencia provincial en delimitar cuáles son los hechos objeto de investigación y entonces dejar al margen una posible una posible gestión por parte del gobierno de sánchez de otorgar una subvención o rescate a una a una empresa en unas condiciones bastante poco claras bastante poco claras de un señor que ha invertido un dinero en una en una empresa de aviación en venezuela que venezuela pues en ese momento se queda atrapa el dinero y entonces ellos dicen oye si alguien no nos suelta el dinero no podemos seguir operando y la empresa se hunde y entonces ahí el gobierno aparece al rescate entonces ahí lo que hay que investigar es si había razones evidentes para que esa empresa fuera rescatada cuál es el beneficio y cuál y de qué manera esa empresa va a devolver el dinero que se le ha prestado porque eso es dinero público entonces yo creo que son los veremos este dinero me dicen que antes nacionalizan era europa que no devolverlo hablamos de mil cien millones entre una y otra es es una burrada y hechos otorgados en consejos de ministros a la vez que esas empresas patrocinaban a la esposa del presidente esto en cualquier país sería un escándalo de primer orden bueno karina además de diputada de box es procuradora en tribunales y nacho abogado penalista y profesor en la universidad vamos que de jueces y de tribunales los dos saben un rato me vais a permitir que explique algo que me mandan oyentes que se juegan el cuello desde venezuela y esto que voy a contar el mensaje es para zapatero para monedero para pablo iglesias para yolanda díaz para sánchez a ver qué les parece a día de hoy acaba de empezar el juicio en venezuela a siete menores entre 15 y 17 años acusados de terrorismo entre ellos hay una niña una chica adolescente de 16 porque por participar en las protestas después de ganar las elecciones en mundo y maría corina contra maduro llevan 63 días en prisión la jueza les ha ofrecido una posibilidad de estar menos tiempo voy a dar el nombre de la jueza para que de aquí unos años quizá alguien la busque y la encarcele no que y dimar ramos castillo es la titular del tribunal número 2 que les en causa y lo que dice la jueza es si se declaran culpable sólo pagarán una pena de seis años y ocho meses sin beneficios de lo contrario irán a juicio y les pueden caer 10 ninguno de los siete aceptado todos han sido torturados los hay que han perdido dientes a otro le han quemado los pezones con descargas eléctricas todos tras la tortura les han obligado a grabar un vídeo en el que dicen que les habían pagado 30 dólares para salir a protestar lo cual es mentira la abogada defensora que se llama kelly pérez en su auto de defensa en el juicio les dedicó a los siete dos minutos vamos no hay defensa no tienen defensa y dos de los siete jóvenes encarcelados han manifestado su deseo de quitarse la vida son muy jóvenes es muy difícil aguantar dos meses de torturas nacho cuando leo esto pienso en monedero pienso en zapatero pienso en yolanda díaz en sánchez con quien piensas yo es que pienso en toda la gente que se le llena la boca cuando habla de derechos humanos y pienso en todos ellos cuando hablan derechos humanos eso sí que son derechos humanos a mí cuando escucho lo que acabas de leer al ver que se hacen esas coacciones que yo decía indirectas personas directas más es decir o coges esto o vas directamente para adentro y con toda la con todo el rigor de ese estado de no derecho porque es lo que hay en venezuela pues me preocupa bastante y es más con esas actitudes me recuerdan lo de obligarles a firmar un documento pues es igual que a que al presidente electo venezolano que le hicieron firmar el reconocimiento de la victoria de maduro cuando no había sido así entonces bueno pues es lo que nos encontramos la pena que me da al verte es que esto ya no le llama nada de la atención ya no hay gente que esté preocupada y sobre todo desde el gobierno no se diga absolutamente nada porque lo ven como algo normal cuando es de los suyos es algo normal y cuando es algo de otro lado pues entonces le parecen las mayores atrocidades a nivel legal internacional entonces albert es que es que estamos totalmente anestesiados en la sociedad está en este bueno bueno pero es muy importante que la gente sepa que esto está ocurriendo en venezuela y que los socialistas no sólo en españa en europa dicen que no ha ganado el mundo gonzález o sea un van defendiendo a maduro en las acciones karina mejías identifican a las personas no bueno yo hace mucho tiempo que digo que que zapatero debería dar explicaciones de qué es lo que ha ido a hacer a venezuela en nombre de quien lo hace quien le paga lo que hace y por qué lo hacen porque al fin y al cabo él tiene estatus de expresión de expresidente del gobierno cobra un salario público y por lo tanto tiene que rendir cuentas de cuáles son sus acciones en representación de quien no y yo hace mucho tiempo que pienso que se le deben pedir explicaciones porque una cosa es monedero que no es nadie es un señor que anda tocando la gaita cada vez que puede en cualquier sitio en donde el comunismo campa a sus anchas y después reclama para los demás exacto para los demás eso pues eso que comentaba nacho no el cumplimiento del respeto por los derechos humanos pero en cambio él se va a bailar a países en donde los derechos humanos pues no se respetan venezuela es un país en el que justamente la gente más joven los universitarios y la gente más joven han sido los que han protagonizado las protestas más grandes contra el régimen porque saben que si el régimen permanece ellos no van a tener ningún futuro no tienen ningún proyecto de vida posible y que por lo tanto no tiene ninguna posibilidad de salir adelante que no sea el exilio de es por eso por lo que en el mundo concretamente en europa y en españa muchos hay ocho millones de venezolanos exiliados voluntariamente huyendo muchos de ellos de la persecución de la persecución política y hace pocos días oíamos a ese joven que fue el que el que hizo público el resultado de las actas del triunfo de del nuevo presidente electo cuando decía yo hice público ese resultado y al día siguiente me vinieron a buscar a mi casa para llevarme al helicoide no los que tenemos trato con las comunidades venezolanas de nuestra ciudad sabemos que el helicoide es el centro de torturas y yo me pregunto para cuando una misión de la onu por ejemplo visitando el helicoide y sabiendo si allí se respetan los derechos humanos o no no porque ya que se hace en otras prisiones del mundo pues porque en la de venezuela no es un sitio en el que se tortura a la gente has explicado torturas absolutamente escabrosas no y que me parece que el mundo no puede permanecer de espaldas ni silbando ni mirando hacia otro lado cuando en un país como venezuela a los jóvenes que quieren y que pelean por su futuro se les tortura de esa manera yo creo que hay que hacer algo ojalá ojalá tenemos oyentes en venezuela y también en méxico una de ellas se llama soles y me cuenta una jugada que ha ocurrido en venezuela y que a lo mejor la han visto en redes o en otro canal de youtube pero yo creo que merece la pena que la veamos el sábado pasado maduro se pasó el día diciendo que maría corina machado iba a huir del país se iba a ir de venezuela y se le llenó la boca y hasta ya se ha ido uno gracias a mi amigo zapatero ahora se va la otra no ya está seis años más o diez o veinte bien que hizo maría corina machado cogió unas maletas que además maduro dijo que eran de gucci las están viendo las originales en esta fotografía de youtube que verán los amigos que nos ven por ese canal cogió unas maletas de gucci es verdad eran de maría corina machado y la subió un avión destino a nueva york eso es cierto en nueva york en eeuu maría corina tiene a sus hijas los hijos de maría corina están ahí protegidos maduro creyó el cebo picó dijo que maría corina huía y maría corina no se ha ido de venezuela lo que se fueron sólo fueron las maletas que llevaban dentro tanta maleta pues miren las actas de las elecciones papeleta papeleta para demostrar que había ganado el mundo gonzález urrutia esas maletas tenían un destino que es la oea con sede nueva york la organización de estados americanos y su portavoz abrió las maletas hizo la declaración pública que ustedes habrán visto en medios y la organización carter la única que había invitado maduro ahí la oea y todo el mundo ya pudo ver la realidad de lo que ha ganado o no ha ganado en venezuela qué lista nacho maría corina machado que inteligente y a la vez que poco ocurre no el mundo ya sabe quién ha ganado el que ha ganado firma su abdicación en la sede de españa de la residencia del embajador español y no pasa nada y sigue gobernando el dictador entiendo que eeuu mira otro lado porque hay petróleo oro o porque porque esto es es muy deprimente para cualquier demócrata ver esta situación o alberto porque tiene elecciones en ciernes y entonces eeuu ahora mismo está preocupado con lo suyo porque no nos olvidemos que eeuu independientemente que es un magnífico socio estratégico tiene sus intereses y sus intereses es en mayúsculas el sus porque los suyos son los más importantes yo entiendo perfectamente a nivel internacional venezuela es como un pequeño granito de arroz le da totalmente igual a las elecciones de lo que pasa en mercedes da igual porque ahora más importante es saber en los próximos años quién va a ser en este caso el valedor de los esperemos estados de derechos del resto del mundo porque es eeuu entonces van a decir si van a ser demócratas o republicanos olvídate eeuu no va a entrar en ningún juego internacional a día de hoy porque tiene asuntos mucho más importantes que decidir si es kamala o es trump nada más sí mismo karina quién va a ganar crees tú en enero pues la verdad es que no me atrevería a hacer un pronóstico porque creo que está la cosa muy muy igualada y creo que además bueno no sé el otro día comentaban que me hizo gracia no porque kamala harris que ha sido bueno ha hecho ha sido publicitada como la primera mujer presidenta de los eeuu futura presidenta de los eeuu en la mujer que ha sido fiscal general del estado en fin se le atribuyen toda una serie de atributos y de y de capacidades y el otro día se quedó en blanco en un mítin cuando se le estropeó el teleprompter y no supo qué decir no alguien que es incapaz de responder ante ante un auditorio al que al que no sabe qué decirle pues a mí me hace dudar yo la verdad es que pienso que a la vista de la situación física y mental en la que hemos visto a baile en estos últimos estos últimos meses el cambio de candidato así repentino y demás yo me pregunto quién ha estado gobernando los eeuu en estos últimos años o sea quién quién hay detrás de del presidente saliente porque va a ir en los intereses quiénes son los lobbies interesados en que se mantenga un gobierno absolutamente títero sea yo creo que estamos viendo o estamos siendo testigos de una situación que no se había dado nunca antes o sea jamás se había dado una situación una situación así todos sabíamos que había lobbies lobbies importantes empujando y apostando por candidatos a la presidencia de los eeuu pero yo creo que nunca antes habíamos visto tan claramente que un presidente con unas con una situación de debilidad tan evidente como la de baile se mantenía en el poder a toda costa porque hay determinados intereses o lobbies a los que les parecía oportuno que así siguiera no entonces yo creo que aquí esto merece una serie de una serie histórica vamos de nada sin duda bueno vamos a hacer una pausa tengo alfredo perdiguero policía inspector con ganas de hablar han pasado muchas cosas por ejemplo que el domingo se convoque en madrid una manifestación aplaudiendo el atentado de jamás que mató a 1200 personas y el delegado del gobierno lo permitan unas cosas de verdad increíbles me van a permitir un minuto y seguimos estás escuchando castillón confidencial papá porque debes bichí catalán como que porque bebo bichí catalán pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta mira te has fijado en los cantantes siempre piden uno al salir al escenario ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo bichí catalán y bueno los influencers son todos fans del bichí si hasta existe un emoticono la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de dos en dos hay quien pide bichí catalán debajo del agua bueno hasta en la luna lo piden que quieres probarlo bichí catalán cuando algo es genuino se hace universal javier pino es una gran persona lleva 35 años en la joyería comprando joyas brillantes oro y relojes de alta gama de todas las épocas te ofrecerá la tasación máxima y sin compromiso nadie te va a pagar más y también tasa herencias tiene seis tiendas en cádiz y la central está en madrid en la calle arenal número 7 no te confundas que el 7 trae suerte en el primer piso al ladito de la puerta del sol no cierran al mediodía esta magnífica joyería que compra oro en madrid se suma al equipo de castillón confidencial si quieres hablar con javier le llamas de nuestra parte al 91 593 0491 91 593 0491 de toda confianza amigos de youtube están viendo imágenes de algo sin precedentes en europa ya lo avanzamos el lunes que ocurrió el domingo pero queremos analizar un poco más como se permite es una manifestación a favor de palestina para celebrar y leo textuale de los convocantes los gloriosos atentados del 7 de octubre el día antes el domingo el día antes de que se conmemorara la masacre de más de 1200 judíos hace tan solo un año se organiza una manifestación por parte de unos grupos pro palestinos considerados terroristas para el gobierno israelí para toda europa y se permite y el delegado del gobierno en madrid da permiso y que es que si no lo no daban ellos el permiso de autorizar al juez por la libertad de expresión pero por lo menos dar el paso dar el paso del paso del gobierno que es que si no daban ellos el permiso de decir que no y que les hagas ir a la justicia y que la justicia les dé la razón pero hemos entrado en una dinámica al ver sabes que este delegado del gobierno dijo que habían hecho más por la democracia lo de bildu que lo de las pulseritas de españa en la muñeca por tanto partiendo de ahí cualquier cosa es posible en esta delegación de gobierno de madrid eso sería un delito de odio del libro manifestar una fiesta por una muerte de más de 1200 personas hombre pues yo el problema es que los delitos de odio al ver están siendo únicamente para el colectivo LGTBIQ plus para indigentes o para homeless y con lo cual bueno el resto de colectivos parece que no tenemos derecho a ese delito de odio porque no nos consideran en riesgo nada más que a lo suyo entonces yo creo que sería evidentemente la víctima del terrorismo yo creo que deben dar una vuelta de tuerca porque ante todo y quieras que no están bueno pues respaldando al a los terroristas están respaldando a un grupo terrorista reconocido como tal que como tú dices ha asesinado vilmente en un concierto por la paz a más de 1200 jóvenes que simplemente estaban de celebración ese día por tanto alguien debería dar una vuelta de tuerca y la apología del terrorismo desde luego no sé si en españa en el tribunal de españa en el corresponda alguien debería hacer una denuncia porque me parece una vergüenza que esta asociación encima al ver recaude fondos públicos por subvenciones públicas por apoyar o defender esa esa ideología brutal y de locos bueno y luego está lo de merce y purúa ver a merce y purúa el portavoz de bildu marcando las normas que a vosotros a la policía os van a obligar bueno ya la vimos hacer la ley de memoria histórica y ahora la vemos haciendo la ley de seguridad ciudadana yo no paro de repetirlo porque creo que lo peor es olvidarlo no merce y purúa era la jefa de lo que llamaban el comando papel que era un comando de eta que señalaba objetivos de hecho el el diario egin egin en la traducción del vasco al al castellano sería hecho o hacerlo y es lo que hacía marcaba un objetivo en la portada del periódico y lo mataba eta los pocos días fue condenada un hacho un año de cárcel enaltecimiento del terrorismo y hay titulares que han pasado la historia y ella fue quien escribió que decían ortega lara vuelve a la cárcel después de ser liberado por la guardia civil más de 500 días de secuestro o miguel ángel blanco cuando fue asesinado de dos tiros en la nuca ella tituló en egin lo están viendo amigos de youtube edil del pepe apareció con dos disparos apareció con dos disparos bueno esta mujer es la que te va a decir a ti alfredo donde puedes actuar qué debes llevar qué material debes usar es es quien te va a ordenar a ti sea alguien que os quería matar y que ayudaba a los que os pegaban un tiro en la nuca ahora os os marca las normas cómo te quedas te diré que estos días que he hablado con compañeros de verde compañeros de guardia civil y compañeros míos anoche estando de servicio ayer estando de servicio antes de ayer todo el mundo está indignadísimo pero está indignadísimo hasta toda la sociedad es decir nosotros por eso que tú has dicho hemos pedido a la dimisión del ministro de interior señor fernando grande marlasca porque es vergonzoso que en democracia pacte una ley de seguridad ciudadana con aquellos que no han condenado el terrorismo con aquellos que han han sido condenados por terrorismo y que no han y que no han participado en resolver los más de 300 asesinatos casi 300 asesinatos que siguen todavía sin resolverse esto es con lo que ha pactado este gobierno por tanto desde alternativa sindical de policía hemos pedido a la dimisión de marlasca para que en lugar de dejarnos a los pies de los caballos quitándonos autoridad dándonos potestad de nuestras declaraciones dándonos los medios que hay como las pelotas de goma contra los violentos pues que mira tenemos un ministro interior que en lugar de defendernos o dimitir por vergüenza torera al ver diciendo que él no puede asumir ese acuerdo o él no puede asumir esa negociación pues en lugar de eso calla no dice nada y nos pone a los pies de los caballos ante los violentos en las manifestaciones que nos arrojan de todo menos flores claro y ahora qué pasará es decir a ti te lanza una piedra un insulto una persona ya no es ataque a la autoridad se queda la cosa en falta y me dicen que si pide perdón ni falta se va de rositas eso es así mira a ver te voy a decir esto es esta gente demuestra la ignorancia supina en seguridad ciudadana orden público no tienen ni idea de lo que están diciendo porque evidentemente aquellos que no lanza cosas nosotros lanzamos pelotas en muy pocas ocasiones cuando hay un acto muy violento en frente de nosotros y después de avisar están tres ocasiones para realizar esas es un lanzamiento de pelota te recuerdo que se lanza contra el suelo para que evidentemente rebote y golpea a quien a que aquellos que están lanzando los objetos como rodamientos piedras adoquines barras de hierro de todo desde aquel lado al final que buscan buscan que tengamos un herido porque buscan al final enfrentamiento cuerpo a cuerpo al ver si no podemos parar a la que nos lanzan tendremos que ir contra ellos hacia ellos para intentar evitarles y detenerles pero es más son tan ignorantes que dicen que producen globos producen lesiones en los globos oculares las pelotas de goma que lanza la policía nacional de este tamaño no producen esas lesiones porque no entran en el globo ocular no así los de los las de fuán de los mosos que son más pequeñas que modificaron a raíz de las presiones de la extrema izquierda y sí que entran el globo ocular pero ante eso yo les pregunto a esta gente tan iluminada que lanzamos a los violentos que lanzamos para que no hacen cosas que lanzamos para que no rompan cosas que lanzamos para que no destrocen la movilidad urbano pues que me lo digan al ver porque desde luego en toda europa tienen incluso cañones de agua te recuerdo que se gastaron más de 220 mil euros en un camión de agua que nunca se ha utilizado dígame usted porque no lo sé por qué y que al final cuando vistes que en contra los astilleros en en cádiz se utilizaba ese turista sacó la tanqueta para evidentemente protestar a los compañeros que venían detrás la mandaron quitar porque da una mala imagen y evidentemente parecía que era una zona de guerra por tanto al final lo que vamos a considerar es que en lugar de las faltas que tú acabas de contar que sean faltas de respeto a la policía pues al final se detendrá incrementaremos la vía penal porque las haremos por desistencia o desobediencia y que los jueces digan al respecto algo porque desde luego lo que hemos demostrado es que los políticos algunos políticos no valen para legislar y proteger a los pacíficos por encima de los violentos el famoso camión de agua ya que lo mencionas me llega que se compró en 2014 costó 348 mil euros no lo usó nadie cuidado que estaba rajoy ni en 2015 ni 16 ni 17 ni 18 en 2019 lo mandaron a cataluña con el lío que había del procés pero tenían que es textual lo que les digo tenían que limpiarle las bujías y sacarle la carbonilla y no se pudo usar es decir no se ha usado nunca por decisión política ni más ni menos ni con rajoy ni con sánchez eso sí casi 400 mil euros dilapidados es de locos esto perdiguero es de locos yo al ver discutí con el comisario general de seguridad ciudadana se lo dije me dijo que era fundamental imprescindible para orden público me dio explicaciones que entendí y entendí y acaté bueno porque evidentemente si protegía a los compañeros y protegía a los pacíficos venía bien esa inversión pero como tú has dicho al ver ni una sola vez ha sido usado en españa orden público y ha tenido más de 100 ocasiones para ser utilizado sin embargo nadie ha dado la orden de sacarla no me digas por qué porque el chorro de agua se utilizan europa para evidentemente desarmar o desmontar a los violentos y aquí en españa nunca sí que recuerda si recuerdan el último día o penúltimo día de barcelona de la movida de barcelona sacaron un 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 camión de agua de los de los mozos muy antiguo pero que demostró que la contra las barricadas podía intervenir intervenía y desmontaba y que el agua desmontaba apartaba a la gente el nuestro sin embargo tenemos adorno o de exposición cuando hay un desfile que horror querido alfredo perdiguero secretario general de alternativa sindical de policía hay que mantenerse alerta porque los malos se están haciendo con el poder y acabarán haciéndose con vuestras armas y con cuidado y hablamos y animando a la gente como tú al ver que no bajéis el pistón porque el periodismo por desgracia en españa cada vez tiene un rol más 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 apesebrado y más que animarte mucho a que llegas adelante denunciando de estas todas estas barbaridades gracias aunque sea desde fuera de españa en breve ya verás pero lo haremos un abrazo fuerte un compañero y gracias al ver seguimos con información confidencial y con sus mensajes al 64 953 2435 el buzón de whatsapp déjenos un audio también a través de youtube y de cualquiera de las redes y box spotify speaker recibimos miles e intentamos leerlos todos y seleccionar los más interesantes gracias porque ya vamos camino de los 150 mil seguidores y se agradece carina mejías diputada de box en el congreso procuradora sigue con nosotros por cierto karina hay quien ha levantado la bandera de qué es eso de la financiación de box en un banco húngaro con nueve millones yo sé que tú no llevas estas historias en el partido pero si quiero explicar algo que me ha llegado a mí y es muy sencillo en españa hay muchos partidos políticos que toquen poder casi siempre dos pp y psoe y a la hora de financiar campañas electorales este país no tiene una ley de financiación de partidos bien hecha sin dinero no se pueden financiar pero es muy difícil demostrar el origen de ese dinero de manera que a mí lo que me llega es que a tu partido a box ninguna entidad bancaria española quiso prestarles dinero para la campaña electoral de manera que tuvieron que irse a una entidad europea en este caso en hungría para conseguir creo que fueron nueve millones para poner en marcha las últimas campañas te consta que las los bancos en españa cerraron puertas de financiación a box bueno yo creo que me parece gravísimo todos los españoles han visto que que a box se le aplica un cordón sanitario en el ámbito político cuando box propone alguna iniciativa todos se unen para bloquearla no y esto no es solamente en el ámbito político es en el ámbito social también y es en el ámbito económico evidentemente hay muchas personas interesadas en que box no sobreviva como partido político porque obedecen o trabajan para intereses de otras formaciones políticas a las que a las que realmente sí que les interesa sí que les interesa servir y eso es lo que pasa el cordón sanitario se aplica como te digo no sólo en el ámbito político y social sino también en el ámbito en el ámbito económico y en este caso esta es una muestra de cómo se aplica un cordón sanitario un partido político para que no se pueda financiar y para que tenga que recurrir a otras a otras sistemas pero entonces haciendo la contraria yo puedo pensar que sí sí prestan dinero a peso y pp es porque consiguen algo a cambio cuando gobiernan no yo creo que está claro que en este caso puede surgir aquello que decía que decía el otro no quieres hacer leyes un poco a medida de los intereses de algunos pero es que lo del cordón sanitario funciona en todas partes y que además claro evidentemente también reciben consignas de los grandes partidos políticos a los que no les interesa que una fuerza política emergente y potente como es box que es la tercera fuerza política española a pesar de que en todos los medios de comunicación nos sitúen por detrás de su mar no es la tercera fuerza política española nos han votado muchos millones de españoles y yo creo que nos debemos a ellos y que se debería respetar la pluralidad política porque es un principio fundamental que está recogido en la constitución no el respeto a la diversidad de opiniones y a la diversidad política sin duda bueno vamos a escuchar mensajes el primero sobre begoña de marisa begoña gómez es una vergüenza lo de la presidenta de españa la señora begoña gómez pero como se le puede dar una conferencia a una señora que no sabe expresarse no sabe leer pero yo te pregunto a ver porque le dais poca caña donde está la derecha de este país el feijo es otro impresentable de verdad es que como no va a hacer lo que quiere este presidente si no tiene en frente a nadie que nos que le pare hoy queremos conversar conversar sobre esta este hay perdona compensar y conversar sobre cómo los protagonistas por favor que estamos intentando hacer una charla inteligente esta semana la complotense decidirá si con 10 alumnos de los cuales pagan menos porque hay mucho becado se mantiene esta conferencia de begoña o se va y lo deja ya pero es una es la actitud creo yo karina lo que le molesta mucha gente la falta de empatía de reconocer errores de pedir perdón el entrar por la puerta de atrás el bloquear los juzgados como si fuera alguien es eso lo que más odia la gente que no entiende la actitud de begoña gómez más allá de que le monten una cátedra sin ser ni licenciada por ser quien es esta gente más allá más allá tampoco o sea yo creo que yo creo que es grave porque yo tengo muchos amigos compañeros de promoción que son catedráticos y que han tenido que pelear mucho por conseguir su cátedra es decir ya has tenido que estudiar pasar unos exámenes selectivos muy importantes y después hacer estudios de especialización muy muy intensos y muy muy potentes no entonces claro esto es un agravio comparativo sea porque a uno se les exige que asuman el procedimiento ordinario y que vayan a los exámenes a cátedra que presente publicaciones que hayan publicado libros revistas artículos especializados que además se examinen en exámenes de de alto contenido pues especializado y que en cambio a esta señora por ser la mujer del presidente alguien le diga yo mira tú vente a la universidad que ya te vamos a regalar una cátedra que además es una cátedra que se titula a sí misma como de captación de fondos públicos para proyectos ahí está o sea es que todo es de un nivel tan escandaloso y luego luego el agravio comparativo al que tú te referías el trato que se le da preferencial a esta señora cuando ella en realidad no es nadie más que la señora del presidente es decir ella es en este caso la señora del presidente y no tiene por qué recibir ningún tipo de privilegio ni de trato especial ni cuando acude a los juzgados ni cuando va a la universidad ni cuando no sé a mí me parece que entre una cosa y otra lo que se está produciendo es un agravio comparativo y una concesión de privilegios que evidentemente que molestan a la ciudadanía porque la ciudadanía ve lo que a uno le cuesta conseguir una cátedra y como uno tiene que acudir al juzgado cuando tiene problemas y ver como el otro día me comentaba alguien compañero de profesión que le habían aplazado un juicio hasta octubre de 2025 pues hombre lo cierto es que molesta claro que molesta sin la falta de empatía pero yo creo que también son unos privilegios absolutamente desmedidos que son injustos sin dudas guillermo guardia civil este colectivo de funcionarios han vivido con una diana tatuada en sangre durante décadas y consiguieron quitársela de encima para que nadie tuviera que pasar y vivir lo que ellos han soportado y con esta reforma o este pacto político entre el gobierno del peso y esta política han vuelto a colocar esa diana sobre todos los guardias civiles y policías que o están en activo o se acaban de alistar entre su fila la ley de seguridad se va a aprobar en el congreso cariño será papel mojado la pactada con bildo bueno yo espero que no se apruebe sinceramente mi esperanza es que no se apruebe porque esto supone un menoscabo de la autoridad de la policía de esfuerzos y de los esfuerzos y cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en este caso se los deja vendidos ante los violentos no todos hemos visto o sea yo aquí en cataluña y primera persona los ataques de los de los vándalos el terrorismo callejero que se practicó contra la policía contra la policía nacional ellos iban a conseguir una víctima policial porque era su trofeo y entonces las los los instrumentos que la policía utiliza los cascos los escudos y las pelotas de goma eran un instrumento para mantener la distancia por los violentos que te puedo asegurar que eran muy violentos o sea las calles de barcelona acabaron absolutamente arrasadas entonces quitarle a la policía esos instrumentos dejarla sin autoridad para para repeler las los ataques de los de los vándalos yo creo que es una humillación que no los españoles no nos podemos permitir con lo que hemos vivido aquí y si a eso le sumas además que este es un pacto hecho precisamente como comentaba el guardia civil no con el brazo político de eta a mí me parece que es doblemente humillante y por lo tanto creo que los españoles en masa deberían protestar y deberían salir a la calle para evitar que esta reforma sea aprobada y sobre todo afear y señalar a quien la ha impulsado que no es otro que el presidente del gobierno pedro sánchez esta mujer cubana recuerda como el material antidisturbios que golpea en cuba es español escuche me quedo fría porque sánchez apruebe esa ley junto con los virtuetarra no pero fíjate que en cuba cuando hubo el 11 de julio hace tres años no que salió el pueblo a la calle el famoso 11 j a pedir libertad a bajo el comunismo y fuera a la dictadura castrista que reprimieron al pueblo le dieron bueno hubo muertos y hay mil y pico de detenidos desde esa fecha menores de edad y todo quien le dio el material antidisturbios españa es cierto lo que dice hay más muchos convocan a esa concentración que tendré el honor de presentar espero que con algún compañero el próximo 20 de octubre en plaza castilla espero que vengas carina no sé si un partido va a ir pero tú has de venir a estar ahí cerca de mí me ayudas y gloria nos habla de ello y también raúl el resto de ciudades de españa nos gustaría también sumarnos a esta manifestación no podríamos concentrarlo de alguna manera nos podríais convocarnos sería lo ideal lo estamos necesitando en cuanto a lo del día 20 por supuesto que voy a ir pero yo quiero dejar una cosita muy clara creo que no se deben de solicitar pedir nuevas elecciones porque entre el pucherazo que van a dar estos delincuentes y una buena campaña de en contra de la derecha pues volvería volvería a ganar además hay otro problema el pp es lo mismo que la peso es agenda lgtb y acabar con el campo y legalizar ilegales y bueno yo creo que lo que hay que pedir es justicia que esta gente no se escape en helicóptero a república dominicana ni ninguna paraíso fiscal ni a casa de mohamed sexto sino que terminen donde tienen que terminar que es en prisión bueno a la idea de la primera amiga de gloria se la he pasado a la organización y están reunidos estos días pensando si hacen una convocatoria pues no sé a la misma hora el día 20 a las 12 la puerta de su ayuntamiento estamos ahí estamos ahí yo ahí soy una cuerda de transmisiones pero que algo hay que hacer no les quepa duda que hay que empezar a moverse y sabes qué pasa karina que las convocatorias hasta ahora para protestar contra sánchez se hacían con todo el cariño lo digo que no se me enfade pero en plaza civiles con el atril del pp y eso de de natural de ciudadano tiene muy poco acaba siendo un meeting y no queremos esto no queremos otra cosa a mí me parece bien que la sociedad civil se organice aunque las diferentes organizaciones ya existentes de la sociedad civil puedan ellas por sí mismas convocar a todos los españoles a salir a la calle porque yo creo que hace falta y yo creo que hace falta una gran manifestación que proteste y que le diga a sánchez que se vaya de una vez y que y que deje de destruir las instituciones democráticas que deje de desprestigiar a españa hemos visto como estos días el desprestigio de españa con el artículo de de economis que tanto le ha molestado al presidente del gobierno que lo ha situado como alguien absolutamente pagado de sí mismo y sin escrúpulos a la hora de gobernar pues deja España continuamente a los pies de los caballos sus continuas sus continuos conflictos diplomáticos con argentina con estos días con israel en fin yo creo que es momento de que los españoles le digan a sánchez en la calle que se acabó y que se vaya ojalá cuando alguien está bien está bien y quien estuvo muy bien fue mazón carlos mazón el presidente mazón cuando le pregunto a un periodista de nacional puncat o sea un medio independentista catalán porque la pregunta estaba ya tan manipulada que la respuesta fue lo mejor de mazón escuchen pregunta y respuesta aquell pacte al país valencià si ha concretat d'alguna manera o l'ha intentat seduir d'aquesta forma gracias perdóname de qué medios usted yo le voy a rogar que respete mi estatuto de autonomía y que no vuelva a referirse mi comunidad como país valencià si es tan amable porque yo tengo un gran respeto por el estatuto de autonomía de todas las comunidades de españa y en el artículo 1 de mi estatuto de la comunidad valenciana ratificado por los valencianos dice que el nombre de la comunidad valenciana es exactamente ese comunidad valenciana entonces yo le rogaría por favor que lo respetase porque si no exige respeto para su estatuto presidente de la generalitat ya me dirá usted quién lo va a hacer no tengo nada más que decirle muchas gracias chapó por carlos mazón por el presidente de la comunidad no lo habías oído carina es brillante es brillante la verdad es que verdaderamente esto de la terminología se ha convertido en un juego diabólico país balancea y es una locura para para el total para definir un territorio que administrativamente políticamente socialmente económicamente es españa y no hay más claro ya está bueno tengo más mensajes a través de redes sociales canal de youtube los tiene nuestra compañera susana gas en redacción cuéntame más susana pues sí al ver estamos aquí en la redacción recibiendo un montón de mensajes de todos nuestros oyentes y seguidores por ejemplo tenemos a lola que nos dice que las únicas clases que se puede dar en este caso a begoña es que de cómo funcionan las saunas gays y sus beneficios alicia también nos comenta delante al ver desde el otro lado del mundo también te escuchamos y también te admiramos cada vez que sea un golpe al comunismo para mí es una fiesta que hemos perdido los que hemos perdido esa patria seguimos seguimos luchando fraguas también nos comenta las listas abiertas son un poco perniciosas como las actuales cuidado no caigamos en la dialéctica del poder sócrates dani de desocupa se ofreció al policía iván el que le dijo precisamente la verdad a marlaska elisabeth compra y comenta que compra carne pescado frutas hortalizas siempre en un comercio pues de barrio por otro lado también nos comenta miguel ángel que cada día es muchísimo más difícil comprar en mercadona y encontrar en el mercadona productos españoles que casi todos son de marruecos alfredo desde bélgica un saludo nos comenta el daño que se está haciendo hoy que está haciendo sánchez a españa en todas las concesiones a partidos separatistas lo sufriremos a medio o largo plazo en los próximos años ecólogo también nos dice me alegro de que nuestra nueva presidenta de méxico no haya invitado al rey nos conoce nada conveniente poner al monarca en peligro con estos narcos creo que ya está todo hablado y hay cosas más importantes también nos dice uno kaiser lo de sembrar nubes o desertizar es antiguo ya ocurrió y sobre todo en vietnam y lo hicieron los americanos y no pudieron con el pueblo vietnamita también tenemos desde aquí de la redacción a partir de ahora comentarios de los miembros de los nuevos miembros que se van acoplando a nuestro a nuestro podcast que desde aquí damos las gracias por ejemplo francisca muy interesante lo de gabriel araujo deberíamos abrir el melón de las subvenciones a funcionarios y a fundaciones vinculadas a políticos gracias por seguir informando desde la trinchera menchu jiménez también nos comenta me da la impresión de que el mundo a pesar de estar en españa tiene mucho miedo no es un país seguro para él y daguis como último ya con nos comenta que es un actor el mundo es un actor de masonería que lo colocaron a corina para obedecer órdenes de zapatero así que muchísimas gracias y seguiremos informando desde la redacción muchas gracias susana bueno y tengo los últimos por ejemplo ana desde la laguna en canarias no podemos consentir que dejen abrir esos dos centros militares que están cerrados a más inmigrantes no señor la laguna que parece ya parece más senegal o otro país que es una ciudad normal marucci sobre felipe gonzález felipe gonzález cada vez que pasa algo sale en contra del peso y qué pasa después de que sale en contra del peso y que sale haciéndose a fotínicos y todos yendo a los a los mítines a todo tan contento con todos ellos este hombre es es puro postureo miguel nos dice que no olvidemos que sigue el despilparro autonómico y me pone un ejemplo hemos comprobado que es cierto barbón el presidente de asturias acaba de dar 75 mil euros a palestina con las historias de las ong 75 mil euros asturias por favor francisco jiménez desde extremadura nos da la idea de que porque en cada provincia española no quedamos para coger un autocar e ir juntos al 20 de octubre a la manifestación venga organizados yo encantado de ser mediador y luego una felicitación y un tirón de orejas francesca dice que estamos manteniendo a demasiados vividores en cargos políticos empresas y fundaciones satélites y que adelante con el programa y el tirón de orejas me lo da mc aranda dice está perdiendo usted a mucha gente que cree en la monarquía hablando como hizo el otro día de bárbara rey y las grabaciones con chicote del abc menuda decepción bueno yo primero disculpar a todo el mundo segundo ya lo dije y no lo voy a repetir el peor enemigo de la monarquía una época concreta fue el mismo rey no no me invento nada y hablamos de ello porque es dinero público pero si estoy de acuerdo con usted que esto se está aprovechando para acabar con la monarquía en general y no para acabar con el rey juan carlos que es un señor que ya no está ni en españa sino con su hijo y en esto sí que no vamos a participar yo no sé cómo lo ves harina pero se embarra todo con intención con intención de que hablemos de eso y no de begoña gómez por ejemplo sí bueno son cortinas de humo que lo que intentan de alguna forma es tapar las noticias que perjudican al gobierno de sánchez y todo esto que ocupa horas y horas y horas de los programas magazine y mientras se habla del rey de sus conversaciones privadas que en definitiva son conversaciones privadas que no tuvieron una consecuencia política inmediata porque como todos sabemos el rey reina pero no gobierna las decisiones gubernamentales las tomaba en ese momento el gobierno de turno pues lo que se está haciendo es intentar despistar o desviar la atención hacia algo que sí que está pasando que es que la mujer del presidente en general la familia del presidente están imputados por causas de corrupción y de tráfico de influencias y eso yo creo que es lo que le molesta al presidente entonces sus terminales mediáticas esas que sí que hacen información por lo visto es así que son informaciones veraces pues se dedican a hablar de cosas tan banales como conversaciones privadas del rey con sus con sus amantes no cosas que pasaron hace pues no sé 30 años y que en ese momento pues no tienen ningún tipo de valor el pan y circo no es el pan y además pero también también creo también creo de verdad que hay una intención clara de atacar a la monarquía es permanente esperma estamos viendo permanentemente cómo se ataca la monarquía hemos sido testigos en innumerables ocasiones de los desprecios de pedro sánchez al rey de cómo lo ningunea de cómo actúa de forma mal educada en su presencia entonces yo creo que sí que hay evidentemente un objetivo claro que es un ataque a la institución monárquica que ha sido votada por el conjunto mayoritario de todos los españoles en la constitución y que por lo tanto no cabe cuestionarla en ningún momento no sé si pero es muy cierto lo que decís y al final es que tiene todo el componente para desviar la atención cotilleo relación sexual pareja política conspiraciones y ahí estamos todos cayendo en lo que pretenden miren esto es muy fácil hay ciertos medios que uno ha de seguir para hacer lo contrario de lo que hace verdad bien pues aquí vamos a empezar a aprender a hacer lo contrario de lo que hace porque veo en los medios donde casi siempre manipulan la verdad están hablando de esto todo el día aquí dejaremos de hablar mi querida karina mejías un gusto tenerte muchas gracias igualmente encantada de estar con vosotros bueno el 20 de octubre en plaza castilla una obra y estaremos un abrazo y antes de irnos siempre les doy una buena noticia esta vez me llega desde ellín albacete donde tenemos un montón de amigos estuve el pasado sábado por la noche y tuve el honor de recibir este trofeo en nombre de todos ustedes en un homenaje que se hizo a mi querido amigo hilario lópez millán estuve departiendo con el alcalde de llín muchísimas gracias porque nos hacéis grandes y allí había gente maravillosa que seguía este programa que no se escuchaba cada día bueno alguno me ha escrito a través de youtube muchas gracias amigos por este reconocimiento y gracias a maría jesús morga que ha hecho su donación y escribe por tu trabajo tu lealtad y tu compromiso parece precioso a blanca caracena por la libertad un beso a jose del prado alejandro navarro a claudia gonzález muchísimas gracias por la libertad carajo claudia eres muy grande a maría isabel a lourdes a pedro lm a francisco jiménez amigo francisco leo y escucho tus whatsapps dice por la libertad muchas gracias muchas francisco y me quedo finalmente con alejandro navarro un otro donante que ha dicho algo muy bonito creo que estás respetando al vice más de lo que él nos está respetando a nosotros usó nuestro programa para ayudarle a ganar y ahora no piensa darnos explicaciones es exactamente lo que pienso pero tengo la esperanza yo soy tonto ya y creo que la gente puede cambiar y espero que al vice lo ha querido alejandro lo que más me gusta es que digas nuestro programa porque es así esto no es un espacio de no no esto lo hacemos a medias escucho cada cosa que decís intento responder a todo y atender a todo gracias por estar ahí mañana os espero a la misma hora en el mismo lugar con el gallín castillón confidencial de albert castillón 1